Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo hablaremos de Zenitsu así es ese es un personaje que ya me habían estado pidiendo mucho y yo también tenía bastantes ganas de hablar sobre él y el momento ha llegado honestamente Zenitsu es un personaje bastante interesante sobre todo resalta su personalidad y también sus habilidades y su aliento respectivamente que les diré que es uno de mis favoritos pero bueno como siempre antes de comenzar con el vídeo recuerden que en la descripción en el comentario fijado va a haber un link para comprar ropa de anime de Kimetsu no Yaiba y otros animes con grandes diseños y a un super precio además con descuentos pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y como vamos a manejar este vídeo primeramente comentaremos la historia y personalidad de Zenitsu para después hablar de sus habilidades sobre todo su aliento y demás técnicas para finalizar con una serie de teorías sobre lo que podría ser el futuro de Zenitsu pero bueno comenzamos cuando Zenitsu era un niño recibió apoyo financiero de una mujer que tenía muchas deudas ella se había fugado con Zenitsu lo que lo metió en problemas y fue el antiguo pilar del trueno quien lo salvó del problema además de que decidió entrenar a Zenitsu junto con su discípulo mayor Kaigaku en uno de los días durante su entrenamiento Zenitsu trepó a un árbol porque sintió que decepcionaba al anciano cuando de repente un rayo lo golpeó haciendo que su cabello se volviera rubio honestamente esta historia me parece bastante intrigante además que me recuerda un poco a los orígenes de flash pero bueno ya hablaremos un poco más de esto en un futuro Zenitsu y Kaigaku se odiaban sin embargo Zenitsu respetaba a Kaigaku finalmente deseó pelear junto a Kaigaku un día y por eso trató de desarrollar una nueva técnica de la cual hablaremos más adelante la primera vez que vimos a Zenitsu fue en el examen de selección final en la cual fue uno de los miembros de la nueva generación de cazadores de demonios liderada principalmente por Tanjiro una curiosidad respectiva a esta nueva generación es que cada uno tiene una potenciación en uno de sus sentidos siendo el oído el cual magnifica el poder de Zenitsu pero ya hablaremos también más adelante al respecto Zenitsu es un hombre joven de piel clara y ojos asustados tiene el pelo corto y amarillo de diferentes longitudes cortado de forma cuadrada en los extremos donde se desvanece a un color naranja más oscuro antes de convertirse en cazador de demonios el cabello de Zenitsu era originalmente negro pero se volvió del color que era actualmente cuando fue alcanzado por el rayo durante su entrenamiento que ya comenté anteriormente Zenitsu lleva una versión marrón más pálida del uniforme estándar de los cazadores de demonios Zenitsu es un cobarde siempre afirma que no tiene mucho tiempo de vida debido al peligroso trabajo de ser un cazador de demonios también tiene una autoestima bastante baja a pesar de su fuerza hasta el punto de que cree que es realmente inútil como se ve cuando no podía creer que él había matado a un demonio engañándose a sí mismo creyendo que era shoishi incluso aunque este último era un niño pequeño que no poseía ninguna forma o habilidad especial Zenitsu está en un estado constante de miedo y siempre llora e intenta huir al ver el peligro alegando que quiere vivir una vida modesta y normal en lugar de ser un cazador de demonios sin embargo a pesar de estas debilidades Zenitsu todavía quiere estar a la altura de las expectativas que otros establecieron para él y hará todo lo posible cuando sea necesario él tiene un gran respeto y admiración hacia sus camaradas y su maestro en un momento más avanzado de la trama su enfoque interno y su impulso para vengarlo siempre ayudan a eliminar su cobardía y dudas cuando está en apuros también se muestra que Zenitsu es una especie de mujeriego tiende a coquetear con las chicas que él piensa que son lindas y les pide que se casen con él pero esto normalmente nunca resulta bien se muestra que esta naturaleza de mujeriego anula su personalidad dócil en particular cuando cree que sus camaradas están coqueteando con chicas lindas deja esta personalidad normal y entra en largas quejas histéricas durante estos momentos también ha demostrado ser físicamente agresivo arremetiendo contra ellos con frustración a lo largo de la historia Zenitsu ha desarrollado estrechas relaciones con diferentes personajes primeramente Zenitsu depende de Tanjiro con bastante frecuencia durante situaciones intensas como cuando entran en contacto con demonios Zenitsu Zenitsu respeta y admira su liderazgo pero también lo ridiculiza por celos cuando Tanjiro menciona sus encuentros con mujeres sin Zenitsu sin embargo cooperan bien durante las batallas con demonios la relación de Zenitsu y Nezuko a pesar de tener un miedo intenso a los demonios Zenitsu se enamora intensamente de Nezuko a menudo intenta engañar a Nezuko al aceptar casarse con él y nunca deja de mencionar su amor por ella cada vez que la ve a Zenitsu tampoco le importa proteger a Nezuko cuando estaba en peligro dos veces una durante el primer encuentro de Zenitsu y Kono Inosuke y el segundo durante el incidente del tren infinito sin embargo a pesar de esto más adelante Zenitsu finalmente se calma alrededor de Nezuko y se vuelve mucho más amable sin parecer tan espeluznante a menudo le cuenta historias sobre las misiones de él y Tanjiro y le prometió en un momento llevarla a un campo de flores después Kaigaku tanto Zenitsu como Kaigaku estudiaron con Jigoro Kuwajima como sucesores del aliento del trueno independientemente de la rivalidad compartida entre ellos Zenitsu tenía un gran respeto hacia él llegando a golpear a otros miembros del cuerpo de cazadores de demonios que hablaban mal a sus espaldas Kaigaku por otro lado siempre menosprecia a Zenitsu y siempre lo llama suciedad debido a su falta de fuerza Jigoro Kuwajima fue maestro y mentor de Zenitsu mientras aprendió el aliento del trueno junto a Kaigaku. Jigoro fue estricto con Zenitsu debido a su inexperiencia pero no se rindió en enseñarle cuando Zenitsu se entera de que su discípulo principal Kaigaku voluntariamente se deja transformar en demonio lo que a su vez lleva a su maestro a cometerse Puku solo Zenitsu se entristece y se enfurece por lo último y siente un inmenso dolor por la partida de su maestro pero su fallecimiento también causó que Zenitsu se concentrara de inmediato en su entrenamiento para poder librar a su mentor de su arrepentimiento y volverse lo suficientemente fuerte como para matar a Kaigaku y limpiar el nombre de su maestro. Por último Zenitsu e Inosuke generalmente no se llevan bien sin embargo en situaciones extremas pueden formar un equipo imparable. Y ahora sí hablaremos de las habilidades y poderes de Zenitsu como comenté anteriormente una de las principales características de Zenitsu es que tiene un sentido auditivo mejorado lo que le permite detectar el peligro incluso desde los sonidos más débiles también puede escuchar los pensamientos internos de las personas si usa el sentido de la audición en todo su potencial y también puede usar esta habilidad para ayudarlo a localizar demonios comparando los sonidos producidos por el cuerpo de un demonio con los producidos por los humanos. Combate inconsciente una de las principales características de Zenitsu es que se vuelve más fuerte cuando duerme cuando su vida está en peligro el miedo que experimenta excede sus límites y lo hace caer inconsciente que es cuando alcanza su verdadero potencial cuando Zenitsu está dormido puede realizar su esgrima a un alto nivel basado únicamente en el instinto sin embargo a medida que avanza la historia continúa mejorando sus habilidades y coraje y depende de esta habilidad cada vez menos comenzando a mostrar la misma habilidad que cuando está consciente. Ahora hablaremos del estilo del aliento del trueno esta técnica aumenta la fuerza y la agilidad del usuario para igualar la de un demonio hay un total de seis estilos que se pueden usar con el aliento del trueno pero Zenitsu no tenía tanto talento por lo que solo pudo aprender el primero de los seis estilos que se dice es el más simple aunque más tarde fue capaz de crear un séptimo estilo con el cual pudo enfrentar a su antiguo superior incluso transformado en un demonio. El primer estilo consiste en que el usuario se lanza hacia adelante y ataca a su oponente con una velocidad increíble Zenitsu ha perfeccionado esta capacidad hasta el punto de poder repetir el guión varias veces en forma de sucesiones rápidas por lo general usa esta técnica en grupos de seis sucesiones pero incluso ha podido usarla hasta ocho veces seguidas. Después seguimos con Godspeed Zenitsu puede usar esta técnica para aumentar aún más la velocidad del primer estilo aunque solo puede usar esta habilidad dos veces al día después de la segunda sus piernas se vuelven inútiles y finalmente el séptimo estilo el dios del trueno llameante esta es la séptima forma que Zenitsu creó el mismo el usuario crea una criatura similar a un dragón que emite fuego y truenos esta forma junto con Godspeed le permite a Zenitsu moverse extremadamente rápido lo que le permite derrotar a la luna superior 6 Kaigaku antes de que Kaigaku muriera Zenitsu confesó que esta forma era única para él y que él había creado con la esperanza de luchar junto a él como un igual y bueno ahora hablaremos un poco sobre el potencial y el futuro de Zenitsu como sabemos en el arco actual en nos encontramos muy cerca de la pelea contra Musa en esta batalla definitiva algo que tengo muchísimas ganas por ver es que se pueda poner a prueba la velocidad de Zenitsu como comenté al enfrentar a la sexta luna superior Zenitsu usó esta técnica y fue abrumadoramente superior a la luna se comentó que esta luna era novata y aún no podía controlar bien sus poderes siendo esa la razón por la cual Zenitsu pudo derrotarla pero hablando en términos más exactos cuál será el verdadero potencial de esta nueva técnica este séptimo estilo de Zenitsu yo pienso que por muy poderoso que sea Musan la velocidad de Zenitsu en ese estado debe mínimamente equipararse a la de Musan si no es que la superó al menos eso podría creer yo ahora qué es lo que llegaría a suceder si Zenitsu pudiera mantener este estado por mucho más tiempo y es aquí donde vienen los posibles power ups de Zenitsu número uno sabemos que él aún no ha presentado las marcas y algo que yo creo que sería bastante factible es que Zenitsu con las marcas activadas fuera capaz de usar este séptimo estilo por mucho más tiempo volviéndolo en un enemigo realmente imparable ahora muchos habían comentado que es posible que tanto Zenitsu como Inosuke no presenten esas marcas ya que sabemos que en un futuro morirán y probablemente no se quiera que estos dos personajes mueran bien viéndolo desde otra perspectiva una de las cualidades que comenté acerca de Zenitsu es esta misteriosa historia de su origen en la cual recibe un rayo de lleno pero lo que esto causa es el cambio del color de su pelo lo cual podría suponer que él absorbió el poder del rayo volviéndolo como el mismo Musan mencionó alguna vez una fuerza de la naturaleza teniendo el poder directo de un rayo y yo creo que esto también podría ser otro posible power up de Zenitsu que en un último ataque final él pueda sacar todo el potencial del rayo acumulado en su cuerpo para darle un ataque directo a Musan esa es otra de mis teorías de lo cual podríamos ver en el futuro de Zenitsu obviamente también tomando en cuenta que pudiera liberar esa misteriosa espada roja como ya antes se nos había mencionado pero honestamente yo veo a Zenitsu con el potencial de volverse uno de los personajes más poderosos incluso si llega a ser pilar y domina esta técnica a la perfección podría volverse más poderoso que cualquiera de los pilares que tenemos actualmente probablemente Tanjiro con su aliento solar dominado sea mucho más poderoso pero de ahí yo creo que Zenitsu debe ser el mejor de hecho un dato interesante que no mencioné es que Zenitsu ocupó el segundo puesto en la encuesta de popularidad pero bueno esto ha sido todo por el vídeo de Zenitsu déjenme todos sus comentarios qué creen que ocurra con el futuro de Zenitsu se casará con Nezuko yo creo que sí de hecho veo muy viable que en un futuro si Tanjiro muere le deje encargado el cuidado de Nezuko a Zenitsu bueno eso lo dejo ahí como comentario pero bueno dejen like si les gustó el vídeo suscríbanse si no lo están comenten todo sobre Zenitsu y qué otro personaje quieren próximamente yo quiero hablar sobre el dios Inosuke pero ya estaremos viendo eso y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!